No se atreve en mis manos ni mi boca a celebrar lo que la vida ahora generosa me ofrece. Incrédulos mis ojos desvían la mirada. Tan rara es la alegría, tan fugaz el placer cuando se alcanza. Qué fácil ser feliz y qué difícil será después condenar al olvido tanto gozo. Parece que los gatos andan inquietos esta tarde de pronto oscurecida. Con paso silencioso exploran los rincones de la casa, olfatean el aire tensando las orejas, atentos, excitados. Los tres con indolencia se mueven, se entregruzan ejecutando un juego, una danza sutil y misteriosa. Sobre un eje invisible que atraviesa el salón se acomodan los tres equidistantes. Inmóviles reposan hasta que el rayo repentino estalla en el cristal de sus pupilas y rompe en un instante la exacta formación. Qué difícil fijar en algo la mirada. Como un veloz insecto se mueve entre las cosas y aunque alguna parezca retenerla, hay algo más allá que le incita a proseguir su vuelo. Absurdo frenesí que impulsa nuestros ojos a girar y girar en caprichosa danza mientras la mente, absorta, se adentra en un profundo vacío sin figuras. Cómo amo los lugares olvidados. La calleja que ya nadie transita. El íntimo cobijo de las cuevas. El fondo rumoroso del barranco donde el agua se estanca y los insectos tejen islas brumosas en el aire. Tenderme en el pretil de antiguos puentes revestidos de zarza y hojarasca y escuchar cómo zumban las abejas en la calma fragante del romero. Acercarme al misterio de las casas donde no habitan más que los rosales deshojándose lentos en la tierra. Internarme ligera en la espesura de secretos parajes donde el paso ávido de los hombres no perturba la paz de los guijarros ni el festivo desfile de despliego por las sendas. Y atravesando el filo de la tarde emprender el camino de regreso sintiendo que de pronto me acompaña la vacua plenitud del olvidado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!